Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver entre ellas una sobre Messi y otra de Neymar que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver la rueda de prensa tras el partido de ayer de Champions entre Ferenbaros y FC Barcelona. Y es que Koeman tocó varios aspectos del partido, comentó en palabras textuales, hicimos una gran primera parte con muy buen fútbol y tres goles, pudieron ser incluso más pero la efectividad fue buena. Hubo centros, muchos jugadores para los remates y presionemos bien a su defensa de cinco, controlamos perfectamente el partido. Sobre la actuación de Griezmann comentó, es un asunto de confianza, Griezmann siempre ha trabajado al máximo de mejorar su juego y efectividad, ahora le entran los goles y está convencido porque tiene calidad. Ojalá que siga con esta racha sobre si están ahora donde quiere, comentó últimamente, mejoremos cosas sobre todo con balón. Tenemos más efectividad que tuvimos al inicio, hay mucha competencia en ataque, no solo hay tres, hay muchos más, tenemos que mejorar en defensa, Osasuna nos pudo hacer dos goles, creo que vamos por el buen camino y hay que seguir. Sobre la actuación de Dembélé comentó, Osasuna es un gran jugador, tiene calidad, uno contra uno, rápido, es efectivo y maneja las dos piernas, físicamente está muy bien, trabaja fuerte, es complicado decidir en ataque cuando gente como Dembélé está jugando este nivel. Sobre el mal momento del Real Madrid comentó, nuestro ánimo no debe depender ni de Madrid ni de Sevilla ni Atlético, queremos mirar arriba, estamos a 9 del Atlético, tenemos que ganar todos los partidos hasta el final del año para seguir con opciones de ganar el campeonato, lo que haga el Madrid no es nuestro problema. Sobre las rotaciones que hubo comentó en la segunda parte, nos aflojamos, hubo más pérdidas de balón, nuestra efectividad fue menor, no quiero hablar sobre jugadores porque todos trabajaron muy bien. También habló Oscar Mingueza, el canterano, habló sobre la racha y sobre Ronald Koeman, le dijo estoy bien, el equipo también, quizás nos hemos relajado tras el gol pero llevamos varios partidos buenos. Koeman me corrige como a todos los fallos que tiene cada uno por el bien del equipo, son cosas que hay que mejorar y mejoraré. Sobre la moral y las victorias, comenta, creo que ayuda, hay que seguir trabajando con estos resultados que acompañan y hay que seguir para que puedan continuar. Martin Bradway también habló y comentó sobre el encuentro lo siguiente, estoy feliz, feliz por las victorias del equipo, la continuidad es importante para mí, estoy contento por los puntos que estamos logrando en los últimos partidos. Los goles a veces vienen y a veces no, puedes conseguirlos. He jugado los cuatro últimos partidos y para mí es importante, Dembélé tenía ganas de tirar el penalti y ya lo ha tirado. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que dijeron los protagonistas del partido al final. Y lo más destacado del partido chicos, la actuación de Griezmann y también la de Ousmane Dembélé. Y es que el principito está de dulce. Este miércoles en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League frente al Ferenbaros, el 7 del Barça volvió a ver portería y confirmó que este último mes está siendo el de su resurrección. El galo aprovechó una gran jugada iniciada por Dembélé, quien habilitó con gran calidad a un Jordi Alba que se sacó de la chistera uno de sus pases al pie desde el costado izquierdo. Griezmann que acudió al primer palo para rematar, no se lo pensó dos veces y a la hora de sorprender al portero con un taconazo preciso y efectivo. Más que suficiente para adelantar a los de Koeman en el marcador y seguir sonriendo. Al fin, después de un año de adaptación, parece que el francés está empezando a rendir con regularidad. Ha anotado cinco goles prácticamente en este último mes y lleva tres partidos consecutivos viendo puerta entre Champions y la Liga. Sus dianas además son cada vez de más bella factura y de todos los colores. Una volea potente desde fuera del área, un taconazo como el de este miércoles en Hungría. La liberación de Griezmann empieza a copar las portadas de la prensa de Barcelona y beneficia no solo al jugador francés, sino por supuesto al propio Barça en el ámbito global. Últimamente, siempre que el galo ve portería, el equipo culé acaba goleando a su rival. Ha ocurrido en los tres últimos partidos del conjunto culé y el principito desea que así siga ocurriendo también en las próximas citas. Tras un inicio de temporada 2021 poco acertado a nivel goleador, Griezmann suma ya cinco dianas y es el segundo máximo anotador del equipo. Empatado con Ansu Fati, apenas dos goles por detrás de Leo Messi, en la Liga vio portería ante el Arabés, contra el Betis y contra Osasuna. Mientras que en Champions, mojó contra el Dinamo de Kiev y Fer en Varos. Quién sabe si este próximo fin de semana contra Cádiz, Griezmann volverá a deleitarnos con alguna de sus obras de arte. O si lo hará unos días más tarde, el martes en el Camp Nou, frente a la Juventus de Turín. Marque o no, Griezmann lo que está claro es que cada vez está más adaptado al ecosistema culé. Y prueba de ello son sus bailes, bromas y sonrisas. Por tanto, chicos, Griezmann que está on fire a estas alturas de temporada. Vamos ahora a hablar, chicos, de las palabras de Tusquets sobre Leo Messi. Y es que durante este pasado verano pudimos ver una guerra bastante dura entre Leo Messi y Bartomeu. Ya que el astro argentino afirmó querer marcharse del Barça. Y gratuitamente, el entonces presidente azulgrana se empeñó en no dejarlo marchar. Y ante las constantes ofertas que salían a la luz, afirmó que el argentino no iba a marcharse si no se pagaba la cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Ahora, Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora del Barcelona, después de la dimisión de Bartomeu, asegura en una entrevista concedida a Racuno que hubiese ayudado muchísimo a la economía del Barça la venta de Messi durante el verano pasado. El equipo culé pasa por un pésimo momento económico debido a la crisis que ha levantado el coronavirus y ha tenido que hacer recortes enormes y pedir a sus empleados, futbolistas incluidos, que reduzcan sus respectivos salarios para poder salir adelante. Todo esto se hubiera podido evitar, según Tusquets, con la salida del astro argentino, dado que se ahorrarían el salario más elevado del club y además ingresaría alguna que otra cantidad por él. Tusquets también ha querido informar a los posibles candidatos a la presidencia del Barcelona que la situación económica es muy grave y que no van a poderse hacer grandes desembolsos económicos en los próximos mercados, a no ser que vengan con un milagro bajo el brazo. De hecho, aseguró que ni de asomo Neymar podía convertirse en uno de los fichajes del Barcelona en los próximos mercados, dado que no hay dinero en caja como para pagarle a él y mucho menos teniendo a Messi en la plantilla. Por tanto, chicos, esto es lo que asegura Tusquets que hubiera vendido a Messi este pasado verano. Vamos a hablar ahora, chicos, de Neymar y es que la ha liado con Leo Messi, el brasileño. El PSG salió vencedor de la cita en Old Trafford frente al Manchester United en un resultado que le permite ampliar sus opciones de cara a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El brasileño, que marcó dos goles, dio la sorpresa en zona mixta en unas declaraciones que darán que hablar en los micrófonos de ESPN. Comentó en palabras textuales Neymar, lo que más quiero es volver a jugar con Leo Messi. Unas palabras que pillaron a todos por sorpresa después del 1-3 del cuadro parecido ante el United. Pero Neymar, con su sonrisa pícara, lo tiene muy claro y comentó, le dejo jugar en mi sitio si quiere, él no tiene problema. El año que viene tenemos que jugar juntos seguro, añadió la estrella del equipo galo que salvó su matchball en Old Trafford para mantenerse con opciones de colarse a octavos de final. Con los rumores de su posible salida del PSG en el pasado y el reciente episodio de Messi y su casi marcha del Barcelona, el de la canareña dejó abierta la puerta en ambos sentidos. Hay que recordar que el 10 del Barça termina contrato en junio de 2021 y de momento no ha dejado pistas sobre si ampliará o no ese vínculo. En enero puede negociar con cualquier club. La pregunta de todos ahora es inevitable. Si las palabras de Neymar van en serio, ¿dónde se reencontrarán? Parece difícil la vuelta del brasileño a Camp Nou por los problemas económicos, pero si el PSG se quiere lanzar a por Messi, también tendría que vender para cuadrar cuentas. Todavía más complicado se antoja una doble salida de ambos a un nuevo destino. Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho Neymar, lo que más quiero es volver a jugar con Messi. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis ver aquí en Twitter. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, en qué sentido pensáis que ha dicho esto Neymar. Pensáis que quiere que Messi vaya al PSG, pensáis que él también quiere volver al Barcelona. Y es que en ese sentido no está nada claro lo que quiere decir Neymar. Como decimos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal. Si aún no lo habéis hecho, ya darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!